Que tal, bienvenidos a un nuevo episodio de Planet of Lana Estamos de regreso en este fantástico juego Continuamos exactamente donde lo dejamos en el episodio pasado Y ahora tenemos que aprender a manejar a este señor Eso creo, a ver, parar Ah, mira, le puedo enseñar varias cosas Así lo detengo y si lo dejo le digo que venga conmigo Ok, le podemos dar órdenes Esto parece ser bastante interesante Ya que este amiguito lo encontramos en el episodio de ayer Ya saben que estamos en esta nueva aventura Que me está gustando bastante Y si se perdieron el episodio anterior Les recomiendo que lo vayan a ver Porque si no, no se van a enterar muy bien de que va el juego Así que vayan a verlo Y ahorita de regreso pues nos veremos si no lo han visto Y para los que ya lo vieron Ya saben lo que sucedió Que perdimos a nuestro hermano después de la gran invasión Y posteriormente encontramos a este pequeñín El cual estaba atrapado en una prisión Por culpa de los malvados invasores Y ahora estamos No sé ¿A dónde vamos realmente? Estamos viajando pero La verdad no tengo idea de dónde tenemos que ir Pero imagino que el objetivo principal Será encontrarnos de vuelta con nuestro hermano Y descubrir Lo que sucede con este Terrible Mira, mira, lo detengo Ah, mira, mira, mira Le voy Párate, ven, ven Ahí quieto, quieto, quieto Ven, así Bien, lo dejamos ahí quieto Y luego Aquí como que estoy Pensando en cómo hacerle Ah, sí llegaré A ver, vamos a intentar llegar ¡Oh! ¡Oh! Eso es Lo logramos, eh Lo logramos Y ahora ¿Creen que él pueda llegar? Yo creo que sí, ¿no? A ver, ven Ven ¡Vente! Eso es Mira, así llegó Es hábil No sé qué animalejo sea De hecho ya se me olvidó su nombre Nosotros le pusimos su nombre En el episodio anterior Le pusimos Eh, Taro Por un personaje de un anime Quieto ahí Y yo me encargo Mira ¡Oh! Vea que brinco Bueno, es bastante intuitivo esto Ven No, dile que venga Eso es Vamos, brinca, pequeñín Bien Ahora Estoy pensando en que A ver, quédate quieto En que a lo mejor Tenemos que cruzar por aquí ¡Oh! Eso es Eso es A ver a cómo le hago Para que él pueda brincar Imagino que él no tiene daño Por caída A ver Ven Ay, no, no, no ¿Qué he hecho? A lo mejor Hay otra forma De activar esto De aquí Vamos a buscar Ah Mira por acá Oigan Miren aquí Una piedra Una cosa que se movió No sé si lo alcanzaron a notar Pero como que Esto es como me recuerda A Bob Esponja Cuando estaban descubriendo el fuego ¿Se acuerdan? Que había Unos animalitos Debajo de No sé qué cosa Y los pisotearon Ah, no Es un episodio Donde Bob Esponja Y Patricio Se pierden Junto con Calamardo En el mar Ah, mira Era por aquí Ok Pensé que se iba a quedar Atrapado Nuestro pequeño amigo Ven Vamos, ahora sí Ya puedes pasar Perfecto Vamos a deslizarnos Aquí como bomberos Y yo no sé Esta chica De dónde sacó Tanto poder Brinca De todo Salta Los Los Riscos Sube la cuerda Como si fuese Un bombero Una cosa Increíble Mantener Eh Ah, qué es esto ¿Y qué va a ser este? No le entiendo ¿Esto para qué es, pequeñín? ¿Y luego? Ah, espérate 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 Ahí Y Ah Ah Ah, sí ¿Y luego qué? Ah, no le entiendo A ver Pulso esto Y luego lo muevo Ah, mira Él sí puede cruzar Ok Échame la Bueno, está un poco raro Eso de los botones Porque El chiste nada más Era que trepara Entonces como que La instrucción No es muy clara Pero bueno Ya le agarré Ahí el El truco Vean, es que Es lo que les digo Cómo puede brincar Ah, no Ah, no, espérate Ven Hola Vente Estás payaso Mosca Se quedó por ahí Oigan, ya no nos hemos encontrado robots, ¿verdad? Eh, no ¿Qué pasa aquí? ¿Esto qué es? ¿Qué lugar es este? Se me hace que este Este es como su base secreta, ¿no? S S D Y espacio Bien Nos salen como que enseñando todo el parkour que hay aquí en el juego Pero esto ya no es la introducción Esto ya es más o menos La historia Aquí puedo brincar Imagino que sí Y Bueno, ya se habría roto ahí todas las rodillas esta señora Después de esos saltos Intrépidos Vean, hay luciérnagas en este sitio Bueno, yo no sé cómo una luciérnaga puede iluminar tanto Las luciérnagas en la vida real son muy curiosas Yo de pequeño las agarraba Me tocó crecer en un lugar donde había luciérnagas Oigan, miren, hay una cosa aquí ¿Ya vieron? Se metió debajo de esa piedra Da ganas de pisarlo, ¿no? Tengo que agacharme aquí Oigan, pero Pero aquí como que También puedo trepar Puedo trepar y puedo agacharme Pero no sé por qué Tendría que hacer ambas cosas, ¿no? ¿Están viendo lo mismo que yo? Bueno, no entendí muy bien qué es lo que teníamos que hacer ahí Pero creo que lo hice bien sin querer Aquí hay una cuerda Vamos a darle a la E Este muerde, ¿no? Oh, vean Se activó un puente Ven acá, pequeño Gente ¿Hay algo ahí? ¿Ya lo vieron? Hay como una cochinada ahí Ven, ven Vente ¿Puedo hacer que haga algo aquí él? Vamos aquí Aquí no puedo hacer que haga nada Pero está atrapado un animalito ahí Pobrecito Ahora Mantener Ya sé qué hacer Vamos aquí Aquí Ah, no Qué bobo soy Aquí Es aquí, es aquí, es aquí Bueno, no lo estaba agarrando Es que en ese espacio nada más puede entrar él Uf Bueno, la verdad no sé qué cochinada es esta A la que me estoy trepando Vente, pequeñín Él se va a quedar ahí Vente ¿Y si llega él hasta allá? Ah, sí Es habilidoso Él puede brincar más que yo Cosa que es fin y lógica Porque tiene unas patas súper cortitas Bueno, es como esas arañitas brinconas, ¿no? Esas pequeñitas Entonces Aquí hay un problema Que estoy viendo Es que hay un hoyo ahí No sé si lo alcanzan a ver Aquí está medio complicado El azul A ver, a ver, a ver Él no llega hasta allá Tampoco puede llegar hasta abajo Entonces Uy, aquí cómo le hacemos ¿Creen que llegue desde un salto hasta allá? Oh, bueno, pues No llegamos No llegamos Bueno Aquí tenemos un problema Ah, mira A ver aquí Este se puede meter ahí, ¿no? Métete ahí Y va a salir en el otro sitio, ¿verdad? Sí Ok, ok Bien Es que no vi ese hoyo Porque como veníamos por arriba No se alcanzó a ver Y ahora sí Llegamos Genial Vamos a ponernos aquí Y le decimos a él que venga Vente Eso es Uy, qué brinco Oye ¿Vieron ese brinco? Él podría llegar hasta acá fácilmente ¿No creen? Desde arriba Un poco ilógico eso Allá arriba estoy viendo que hay como un mecanismo Ahorita le checamos Y hay unas cuerdas ahí medio raras Como que están hechas del mismo material Oigan, hay electricidad allá, miren Eso es nuevo para mí A ver, imagino que tendríamos que hacer algo Allá hay algo que está Como que descompuesto Entonces ¿Se podrá llegar aquí? Aquí no Pero le podré decir a él que venga, ¿no? A ver, ve hasta allá arriba ¿Él qué puede hacer? ¿Y qué hace allá? Él no puede hacer nada Imagino A ver Y jalo más No pasa nada Y jalo menos Tampoco pasa nada Entonces Tengo que buscar yo la manera de trepar hasta allá arriba La cual no estoy viendo cómo Porque Está algo complicado A ver, ven A ver, ven Vente, pequeñín Hola Ah, mira Aquí hay algo Ah, ya le entendí Mira Súbete allá arriba Y muerde eso Sube, sube, sube Eso es Y ahora muérdele 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 Eso es Y ahora Ya puedo llevar esta cosa Pero cuidado Porque Ya me di cuenta Que si lo suelto Se puede ir aquí Ah, nada más es dejarlo ahí Y a este payaso Le voy a decir que vaya Allá arriba A ver Ah, no Pero yo no puedo Uy, ya Creo que ya Ya le voy agarrando aquí El truco, eh Nada más Cuidadito De que no se me vaya Esta cochinada Ahí Ahora Ahora aquí No sé si esto Me electrocutará No Hay que romper aquí Vamos Y Eso es Y ahora le decimos A este payaso Que vaya ahí ¿Muerde? Muérdele 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 Uy, espérate Perdón, perdón, perdón Era una broma Era una broma Ven A ver Quédate aquí No, de hecho Quédate ahí abajo Quédate ahí Quédate ahí Ya le entendí Él se tiene que quedar ahí Y yo Quito la electricidad Ahora muérdele Ahora, espérate, espérate Me faltó un pedazo Ya está Ahora sí muérdele Casi lo mato Eh, pero miren Quiero hacer una cosa divertida Vente Vamos a hacer algo más divertido Así Ah, yo pensé que esto se podía tirar Entonces no se puede Falta Falta de respeto Para mí Bueno, ahora Esto imagino que me servirá Para trepar De este lado Bien Bueno, está muy divertido esto Me está gustando muchísimo Este juego Es una obra maestra De la naturaleza La verdad Ahora estamos de vuelta En estas cuevas extrañas Cuidado aquí De no caernos Paso en falso Es una muerte segura Oigan, escuchen eso Son sonidos De la naturaleza Oigan el tamaño De este árbol Mirenlo Enorme Nunca había visto Un árbol así Bueno, en la vida real sí Bueno, en la vida Realmente no No acuerdo cuál es El árbol más grande Que he visto yo en mi vida Ustedes han visto Árboles así de grandes En En la vida real Uy, no No, no Otro de estos Ya están apareciendo De vuelta Uy Ey Ey Aquí no hay nadie Mosca Ya está Ya se va A ver La verdad No es muy listo Ese animalejo Tengo que ir agachado A ver Vamos a ver sus movimientos Se queda mirando Para allá O sea que no pasa nada Ah, mira Ya se va Vamos así Cuidado que no nos vea Vámonos Corre, corre, corre Corre, corre Pequeñín Corre, pequeñín Ya está, ya está No me ves No me ves Aquí no estoy Aquí no hay nadie Soy un fantasma Ah, sáquese por allá Me encantan los sonidos De este juego Son muy Muy cinematográficos Sube Vamos Y ahora échame esa cosa Bien Me está encantando Yo no sé La verdad Si este juego Este juego va a competir Con Con Zelda Como el mejor juego del año Apenas traje Zelda El otro día en directo Pero este Este juego Se siente diferente Obviamente es un estilo Completamente diferente Pero Los dos son juegazos Pero este es Un competidor De juego del año Está increíble Miren Allí hay una máquina Destruida Ah no No es una máquina Esta Esto Es donde llegaron Es una nave extraterrestre De aquí salieron Esos animales Feos Aquí fue el lugar Del impacto Espérense Voy a sacar aquí Una foto En qué sitio En increíble esto Wow Qué locura Bueno nunca había dicho Wow en un video Soy un perro Vámonos Ya vimos El lugar del impacto Y no tengo la menor idea A dónde estamos Intentando llegar Cuál es la intención De lana Que la verdad Se quedó sola En el planeta Ahora Vean aquí Estamos en otro sitio De estos extraños No sé Si se hace algo Ahí A ver Voy a mover esto Y aquí lo dejamos Me encanta El sistema De De trabajo De este juego Eso Eso lo hacen Los gusanos Automáticamente O Nada más Cuando cruzamos Nosotros Un poco extraño Esto ¿No creen? Mira Ahí hay una caja A ver Rompe Y Rompe Por abajo Esa caja Está muy bonita Me la voy a llevar Esta Ah Ya se dieron cuenta Que en la caja Al lado Hay unos pájaros Miren Unos pajaritos Pequeñitos Miren Esto es así ¿No? Espérate Ahí Ah Mira Se quedó ahí Se quedan ahí Ay ¿Cómo los estafé? Yo no sabía ni que podía hacer eso Es que Hay como un rango En el cual ellos No pueden hacer nada Menudos peleles Qué estafada Les acabo de dar Menuda estafada Ahora Movemos esta cosa Hasta acá Y Vente Hola Vámonos Vámonos Al infinito Y más allá Vamos Bien Lo hemos resuelto Vente Me gustó esta parte Ahora Tuvimos que perderlo una vez O se murió una vez Para descubrir Cómo funcionaba el asunto Luego Puede haber gente Que se haga speedruns De esto ¿No? Bueno Aquí hay una zona A ver ¿Puedes llegar hasta ahí arriba Pequeño? Así puede Así puede Perfectamente Ahora yo voy a ir por acá Vamos Eso es Luego aquí Bien Vente Vamos perro Uy Que brinco Oye ese brinco es nuevo No lo había visto Cada día nos enseña nuevos trucos Esta señora O niña O muchacha Porque no sé qué edad tendrá Igual tiene 50 años No Música Tenebrosa La música Me está dando un poco de miedo Oigan Y esta nunca come O qué Creo que son de una especie Especial de Supercriaturas Ay no Allí está Creo que ya sé cómo A ver A verlo A ver Así Ahí Vamos Ah espérate A ver si no voltea para atrás Creo que ya sé cómo Ahí Ok Y luego Vamos a hacer lo mismo Ahí Y cuando él Lo vea Le llamo de nuevo Y se va Se va a centrar ahí Mira 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 Ahí anda de tonto Vámonos Vente 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 Tonto No Ya los vio Corre 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 Ay no Ya lo había hecho Perfecto Es que me tardé en darle Bueno ya vieron Es así Es bastante sencillo Nada más es cosa de Oh espérate Que estaba yo escondido ahí Oigan ¿Y dónde está él? Creo que está conmigo ¿No? Vamos a esperar A que se dé la vuelta Ahora Súbete 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 Y ahora vean esto Toma porquería Ya está Uh Qué locura Vente Vámonos Oye Lo hemos hecho Espectacular aquí Vente 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 Pequeñín Lo podíamos haber Bueno Lo pude haber descubierto Antes Pero pues Mi cerebrito No da para más Bueno hay un Una cosa un poco Innecesaria Nos estamos Adentrando ahora Como una especie De montaña Cuevosa O ¿Dónde demonios estoy Ahora mismo? Uy no Ahora no se ve nada Oh Vean El lugar es este ¿Qué es eso? Pero ¿Qué es esa cosa? Yo creo que ahí los tienen Ahora que hace esa cochinada Está dando unos códigos de color Un poco raros ¿Verdad? ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Eh? Creo que esto era parte de la historia Ay no ¿Dónde caí? Bueno Lo bueno que se vino con nosotros Este pequeñín Para no dejarnos aquí solos Como unos perros Vean esos hongos luminosos Son como los de En varios juegos hemos visto eso ¿No? En Ark A ver Quédate aquí Quédate ahí ¿Llegaré hasta allá? Creo que sí ¡Oh! ¡Vente! Que venga Que no se veía nada Ahora sí ya puedo ver un poco Esa criatura creo que puede ver En la oscuridad Pero nada más se activa Cuando él está Yo no lo puedo activar Solo él Bien Vente Eso me gusta Quédate ahí Quédate ahí Pequeñín ¡Oh! Vamos Ahora hay uno allá arriba Vente Ven acá ¿Qué pasa aquí? Ah mira Había una cuerda Esa no la podíamos haber visto A menos que Activáramos la luz ¿A poco no? Este es candidato a juego del año Es una obra maestra De la naturaleza La verdad Vente pequeño Ahora Estamos en una especie de Unos riscos ¿No? Algo por el estilo En el interior Unas grutas Más bien Hoy no Otro de estos desafíos Pero estoy viendo Que allá abajo Hay una Súper Súper Cochinada A ver Entra Quédate ahí Quieta ¿Qué pasa con esta Cochinada animal? No le entiendo Muy bien Esa luz A ver Ah no le puedo No La luz Ay la luz No le hace daño Creo que ya la entendí Ya la entendieron ¿Verdad? Sí Viene Viene Ay Viene la cochinada Ahí está Eso es Bien Ahí te quedas Ahí te quedas Hasta luego Mosca Perfecto Este estaba Bastante sencillo Pero esa cosa Me dio un montón De miedo No sé Qué animal es Es como Entre araña Pulpo Y granos No sé Qué cosa fea Vamos a liberar Aquí A nuestro Pequeñín Gente Bueno Sin este Yo no pude Haber hecho nada Échame la cuerda Échala 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 No ves que me va a venir Ese modo No Uy no Se tardó un montón Se tardó como 30 Uy no Cómo me estaba devorando ¿Vieron eso? Qué cosa tan terrorífica Eso es Vámonos Basta de payasadas Vente Cuidado aquí De no caerse Porque No quiero caer En las garras De uno de esos Animales horrorosos Oigan Aquí hay Estructuras Significa que Podríamos encontrar Aquí personas Hasta el momento No hemos visto a nadie Después de La gran invasión Voy a hacer algo Aquí A ver Sube ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah Una puerta secreta ¿Vieron eso? Quédate ahí quieto Estas luces Escuchen Escuchen los sonidos Miren Cada vez que te acercas Es un medio diferente Está hermoso esto Vamos Vente Es como que nos están enseñando Un poquito la historia ¿No? Ahí están Los planetas Las galaxias Los sistemas Él no puede activar este Ah Ya entendí Espérate 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 Ven Vente Es que creo que Él tiene que activar Ese Y yo este ¿No? Bueno pues Pues no Pensé que se tenía que activar algo aquí Nada más es pura payasada Hay unos que él puede activar Y otros que no Oh Miren esto Están viendo eso Es como un Un feto ¿No? Un Qué curioso ¿Qué? ¿Subir? Oigan pero Él Él va a poder subir Sí 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 pudo Miren eso ¿Eso qué es? Será como un Un chip Una inteligencia artificial Vamos aprendiendo un poquito Cerca de la historia Ahora esto es como una Gran explosión Como un Big Bang O lo contrario Estalló el planeta ¿Qué pasó? ¿Alguien podría interpretar Esa historia? Vean todo esto Increíble Vamos a iluminarlo otra vez A ver Qué locura No entiendo nada Pero se ve genial todo Se ve muy misterioso Aquí también tenemos otras pinturas rupestres Será estos nuestros Nuestros antepasados Que tenían conocimientos Legendarios O una supercivilización Que en algún momento Desapareció Esto A ver A ver A ver A ver No Es así Creo que ya le entendí Creo que tengo que descubrir Todos los Tapar todos los huequitos Vamos a ver Si acá hay otro hueco Igual Creo eh No sé Ahí O sea Todos los hoyitos Tienen que quedar libres ¿No? A ver Por abajo Vean los reflejos Del agua Ya lo vieron Hay algo aquí Tal vez aquí Este la clave Aquí te quedas A ver Quédate aquí Bueno Ya ha descubierto Algo aquí El pequeñín Ay Mira Ya descubrí La clave Estaba allá arriba Ah Miren Miren esto Si quitas aquí Ah Ok Ok Vamos a intentar regresar Tal vez aquí Ya nos habían dado la clave Y yo ando ahí de pelele No creo Porque no vimos nada por allá Ah Si miren Ah Ok Ok Aquí están los otros dos Entonces El que no tiene nada Tiene Tiene tres Y el que tiene los cuernitos Tiene uno y medio Pero pegado a la orilla Ok Ok Ya le entendí Ya está Ya está Ya está Ya está Ya lo hemos descifrado Está más complicado De lo que yo pensaba Pero Ya lo vimos Entonces El que no tiene nada Eh ¿Qué es este? Ya sé Ya sé Ya se me olvidaron El que no tiene nada Está bien El que no tiene nada Está bien Y el que tiene el palito Tiene que estar más a la orilla Ahorita van a ver A qué me refiero Este tiene que estar Así Creo Y el otro Creo que está bien Y si no es al revés Ya está Creo que ya lo he descifrado Está un poco difícil Como que entender Dónde estaban estas cosas Pero Ya lo hemos descifrado Vamos Ahora sí se debería de activar Bueno pues no Entonces al revés Este es así Y el otro Ah no no Ya se abrió Ya se abrió Ya está Ya se abrió Ya se abrió Ya se abrió Ya se abrió Esta tontería Pues todo trabajo La verdad De identificar este puzzle Pero estaba bueno Y aquí hay otra Otra como máquina Vamos a decirle al pequeñín Que venga A ver Actívanme esto ¿Eh? Algo se activó ¿Qué es esto? La fuente de la eterna juventud No ¿Qué es esta cochinada? Una bolita de luz ¿Esto para qué sirve? ¿Un chicle? Cometelo Él puede interactuar Con esta cosa ¿Pero qué es? Es una llave del pasado Miren esta cosa Puedo yo Puedo yo Puedo yo ahora dirigirlo Son como que Esas cochinadas Que tengo que activar A ver Vendete Ok Por aquí es Uf Bueno Yo no sabía Que era por aquí Oh Esto es Bien Vente Ahora aquí ¿Qué? ¿Y esta zona? Me da la sensación De que allí hay Un animal lejos Así que Andarse con cuidado Andarse con mucho cuidado Creo que la luz Le afecta A ver A ver Ah Mira Aquí está por la luz Ah Ya la entendí Suéltalo Vente Vente Ahora Puedo decirle Que mueva este Interacto con ese Y ahora Ok ¿Me puedo trepar en esto? Ah sí A ver Llévatelo más lejos Ya no se puede Pero Me debería dejar subir ¿No? Ahí está Vente Eso es Ah pero No no Espera 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 Espérate un momento Pequeñín Quédate ya agarrándolo Luego Luego Jálalo Así Y creo que ya con esto Con esto yo puedo ya trepar Acá arriba ¿No? Sí Ahora vente Eso es Bien Un poco extraño esto Pero funciona muy bien ¿Y ahora dónde estoy? Otra de estas cosas Para deslizarnos Eh La luz Por fin Dime que vamos a salir De este lugar horrible Por favor Hay que salir de este lugar Espantoso Y El exterior Bueno Hemos llegado al exterior En el próximo episodio Seguiremos esta maravillosa aventura La verdad Me está fascinando Es un juego espectacular Por supuesto Candidato a juego del año Y yo me despido Por ahora Porque En el próximo capítulo Continuaremos Esta maravilla Así que un saludito Y nos vemos En el próximo capítulo